La Secretaría de Empleo del Ministerio de Producción y Trabajo de Nación ofrece capacitaciones para fomentar el empleo en oficios técnicos y digitales. Los cursos están destinados a personas de 18 a 24 años desempleados que no hayan completado sus estudios secundarios. En nuestra provincia se dictará el curso de Fundamentos para Aprender a Programar. Es una introducción a la programación donde se dictarán los conceptos básicos para aprender el lenguaje. Tiene un total de 80 horas de formación, 40 horas en modalidad virtual y 40 de cursada presencial. La parte presencial se realizará en las aulas del Populorum Progreso. Aquí se requiere un mínimo de conocimiento básico en informática y tal como les decía al comienzo, la certificación internacional va a posibilitar que en cualquier lugar a donde vayan fuera del país también sean reconocidos estos títulos. Posiblemente la semana que viene ya se cierre porque también va a haber un cupo limitado, va a haber en función de esta demanda y para poder dar inicio ya a la capacitación porque se le tiene que dar de alta a las personas que se han inscripto para que puedan acceder vía online y después posteriormente los sábados acá en el cursado. Las inscripciones se deben realizar en la página web www.argentina.gov.ar barra talento digital barra oficios digitales. Para la inscripción es necesario que los interesados tengan cuenta en Mi Argentina.